La ambientalista Sacha Gutiérrez afirma que la protección animal es una materia pendiente en Nicaragua porque a pesar de que existe maltrato animal, las leyes que le protegen no están siendo aplicadas. Comentar que en el año 2009 la Procuraduría General de la República firmó la Declaratoria Universal sobre la protección de bienestar animal. A partir de ahí, en el año 2011 se realizó la Ley 747, la Ley de Protección de Animales Domésticos en Nicaragua pero esta ley no fue reglamentada. Lamentablemente desde este año no hemos tenido ningún avance en materia de legislación por lo cual están a la deriva muchas especies. Un ejemplo claro es que se sigue permitiendo la venta ilegal de muchas especies exóticas en diferentes puntos de Managua. A su vez, la misma ley declara e indica que todo animal doméstico tiene que estar protegido, tiene que estar en condiciones óptimas y sanas en sus hogares, cosa que en muchos puntos hemos podido observar que no se da. Consideró que la población debe de denunciar el maltrato animal. Te puedo mencionar que debería de haber un Consejo de Protección de Bienestar Animal donde está incluido el Marena, donde está la PGR, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y donde todas las personas podrían denunciar cualquier tipo de maltrato que se dé en los mismos barrios. Pero muy poca gente también realiza como esta medida de denunciar muchas situaciones que se presentan. Entonces, la ley dice que hay multas desde 100 hasta 3.000 días de cárceles para estas personas que cometen estos actos contra los animales. El país aprobó el 11 de mayo del año 2011 la Ley 747, Ley para la Protección y Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias.